Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Buenas noches a todos. Y antes de comenzar, como siempre, para seguir con la carta de Judas, vamos a dejar este tiempo a manos de Dios. Que Dios nos ayude en su misericordia. Amén. Te damos gracias, Padre, porque eres fiel, porque eres bueno y tu misericordia son buenas cada mañana, Dios. Señor, te pedimos que tú nos hable por medio de la palabra, a través de tu Espíritu Santo, y que tengamos corazones receptivos a la voz de tu Espíritu, Dios, y que nuestras mentes estén despejadas de toda preocupación o de toda inquietud que pudiéramos tener, Dios. Danos esa gracia, no solamente para escuchar, oír, a aprender, sino para poder vivir y aplicar tu mensaje, Dios. Gracias por tu bondad, Dios, y te pedimos que seas tu Dios glorificado en esta noche, a través de lo que tú puedas ministrarnos a cada quien de nosotros por medio de la Escritura. Amén. Estamos en la carta de Judas, y nos quedamos la semana pasada en el segundo punto de los cinco puntos que estamos desglosando en los veinticinco versículos que nos encontramos en esta epístola corta de Judas. Pero dentro del segundo punto, el cual trata con el propósito y peligro de los apóstatas, tenían que ver con los versículos tres y cuatro, hemos visto el propósito también de la carta, que era el versículo tres, y en el cuatro, estamos viendo, en el versículo número cuatro, el peligro de tales apóstatas. Pero la semana pasada dijimos que trataremos de responder dos preguntas en base a lo que también vimos en dichos versículos. Y respondimos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los apóstatas? ¿Quiénes eran estos hombres apóstatas? Y la otra pregunta que respondimos es ¿cuáles eran sus enseñanzas? Y ahí pudimos ver algo a través de las Escrituras y ver algunas connotaciones que nos ayudaron a ver un poco con más claridad lo que tales apóstatas enseñaban. Entonces, hasta ahora hemos expuesto estos dos puntos y vamos a seguir hacia adelante con el tercer punto, que son los versículos del 5 al 16, donde trata con los falsos maestros y sus consecuencias, o sea, sus juicios, juicios de Dios condenatorios en base a estos falsos maestros por sus desobediencias y por sus herejías. Entonces, este tercer punto con 12 versículos que nos abarca del versículo número 5 al versículo número 16 es el texto más extenso de nuestro bosquejo analítico. Así que es un texto que nos va a llevar varias clases. Hoy tocaremos un versículo, que es el versículo número 5, pero me gustaría que leyéramos los versículos que vamos a estar atendiendo en esta noche, que es del 5 al 7. Y algo de lo que vamos a iniciar antes de tomar lectura, con lo que vamos a entrar en el estudio, algo resaltante que vemos en este pasaje, precisamente tiene que ver con dichas advertencias de la historia para los impíos. O sea, Dios está dándonos advertencias históricas del Antiguo Testamento que tienen que ver con los impíos. Son realidades que Dios nos deja escritas en su palabra y que nos deja notoria a esas advertencias para que nosotros tomemos consejo como a la misma vez los lectores del primer siglo que estaban leyendo y recibiendo la carta de Judas también era para con ellos. Entonces, este punto es muy importante. Vamos a leer el pasaje, en este caso del 1 al 7. Me gustaría a los que pudieran, que se pudieran levantar y leer este pasaje de las Escrituras en reverencia a nuestro Dios y a su palabra. Y dice en el versículo número 1, al versículo número 7, Amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que, de una vez para siempre, fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencidas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Ven? A grandes rasgos pudiéramos ver los versículos del 5 al 7, donde estamos tratando o vamos a tratar tres ejemplos o tres analogías, tres juicios históricos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con los versículos 5, 6 y 7, aunque como bien hemos dicho, vamos a ir estudiando este tercer punto que va a abarcar desde el versículo número 5 al 16. Pero en estos tres versículos del 5 al 7, vamos a ver que los recordatorios que Judas está marcándonos aquí en estos acontecimientos históricos tienen que ver con la historia, y eso es muy importante del Antiguo Testamento, o sea, lo que está escrito, lo que está en la historia. Judas está sacando, ¿verdad?, lo que ya está en la palabra y trayéndolo al tiempo presente del primer siglo y dirigiéndolo a la iglesia cristiana. Bueno, para nosotros en el siglo XXI de la misma manera tenemos que abrir nuestros ojos y poder ver lo que Dios también por su espíritu pudiera hablarnos. Este es el anhelo, ¿verdad?, de ese ser celo que tú y yo tenemos que tener. Que Dios alumbre, que Dios nos dé la gracia y que su Espíritu Santo nos haga ver las verdades del cielo para que las vivamos aquí en la tierra. Así que estos acontecimientos ilustrativos para ver el resultado de condenación a cada uno de ellos tiene que ver con lo que ya comentamos en el versículo número 4. Nota lo que ya estudiamos y hemos visto. Dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. lo mismo vemos con respecto a estos juicios condenatorios en el versículo número 13 de la carta de Judas y dice lo siguiente, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Así que esto no es poca cosa, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio del escrito de Judas está dejando una condenación eterna. Aquellos quienes pudieron gustar vieron, escucharon, vamos a ver el relato del Antiguo Testamento pudieron saborear sin embargo fueron incrédulos y rechazaron la voz de Dios y le negaron y murmuraron contra aquel Dios que los sacó de la esclavitud del Imperio Egipcio. Tratamos un tiempo sobre Hebreos que también tiene que ver con la historia del Antiguo Testamento pero lo que nosotros vamos a ver en estos versículos diferentes, tres diferentes analogías bíblicas y tradicionales para poder documentar la sentidumbre de estos falsos maestros. Cuando hablamos de analogía la relación de semejanza entre dos cosas que es lo que vamos a estar tratando distintas. Son distintas pero hay una relación guardan relación tales ejemplos o tales cosas. Eso es una analogía aquí encontramos tres de ellas y de manera explícita nosotros podemos ver lo que nos está enseñando Judas que escribe en cuanto a la moralidad depravada que caracteriza a este grupo a dichos apóstatas por lo cual ya han sido eternamente nos ha enseñado la palabra condenados. Entonces lo que estamos viendo vamos a ver son tres fuentes distintas de apóstatas en el Antiguo Testamento que es lo que nos enseñan los versículos del 5 al 7 y solamente a modo connotativo el versículo número 5 tú puedes notar que está hablando de lo que son los apóstatas pero es con respecto al pueblo de quién? De Dios los israelitas apóstatas eso es lo que vamos a tratar en esta noche si Dios nos permite poder acabar el versículo número 5 pero veremos en el versículo número 6 también es otra analogía y es otro juicio condenatorio que tratará con los ángeles apóstatas pero veremos otra analogía que es el versículo número 7 que trata con los gentiles apóstatas naciones como Sodoma y Gomorra esto es importante yo estudiando esta carta uno así en agroso modo puede ver por encima algunos detalles y una de las cosas que están sobresalientes son que está el pueblo de Dios como hemos visto o vamos a ver en el versículo número 5 los ángeles caídos y los gentiles así que como quiera tú y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios también nos va a enseñar por medio de las advertencias de esa carta entonces en el primer punto vamos a tratar con los israelitas como apostataron en el antiguo testamento en base a que retrocedieron se revelaron dijimos que ese es el significado de apóstato o apostasía dirigieron sus vidas hacia atrás dejaron voluntariamente lo que ellos estaban oyendo y viendo en cuanto al poder milagroso de Dios de como los había sacado en este caso de la esclavitud y como los había sustentado y alimentado por el desierto bueno Judas está tratando con esto de manera muy enfática por eso vamos a centrarnos en el versículo número 5 en esta primera analogía y este primer punto de los israelitas apóstatas y dice el versículo ahora quiero recordarles a ustedes aunque ya definitivamente lo saben todo que el Señor y esto es importante habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto mira el carácter de Dios lo primero que hace es que Dios salva y el segundo punto dice que a eso mismo lo destruyó pero después de que no creyeron ¿notas el amor de Dios aquí? Dios rescata Dios extiende su mano Dios se acuerda de su pueblo lo saca de la esclavitud que por 400 años ha estado en mano de imperio ¿verdad? esclavizados lo destruye en este caso porque ellos no creen y desobedecen a la voz que Dios tenía también para con ellos pero el orden es este primero Dios salva a un pueblo de la tierra de la esclavitud y después en base a su desobediencia en base a su rebeldía en base a su incredulidad a su hostilidad frente a dicho Dios misericordioso es que Dios dice que los destruyó es importante aquí no está hablando de cualquier asunto el orden con nosotros es igual aunque estamos bajo el nuevo pacto y hay diferencias abismales pero aún así tenemos que ver lo que nos está enseñando porque el apóstol Pablo recuerda esta historia como ejemplo para quienes para nosotros es lo que enseñan los corintios en el capítulo número 10 así que no estamos asentos nosotros de esto tenemos que estar atentos a lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo por medio de la palabra para eso es curioso ver que este principio de recordar a los lectores es algo que también usó el mismo apóstol Pedro vamos a la segunda carta de Pedro capítulo número 1 versículo número 12 y Pedro dice aquí en el versículo número 12 por tanto siempre estaré listo ¿para qué? dice también para recordaros estas cosas y aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros es curioso ver pero Pedro tenía este mismo pensamiento y lo que nosotros estamos viendo en el versículo número 5 es lo que nos está enseñando ahora quiero recordaros aunque también como dice Pedro ya definitivamente lo sabéis o lo habéis sabido o lo entendéis o crees entenderlo todo pero déjame recordarte lo que dice Judas sin importar cuál es tu entendimiento o tu conocimiento el mío en nuestra propia sabiduría no importa si algo vemos Dios reiteradamente en base a su amor y a su paciencia para con cada uno de nosotros es que no deja de recordarnos aquellas cosas que ya sabemos los lectores que recibieron la carta de Judas no eran cosas nuevas estaba haciendo Judas era recordar aquellas cosas que de antemano ya sabía que ya lo sabían todos y como expresa el versículo aunque ya definitivamente lo sepáis todo no importa nunca vamos a tener el conocimiento pleno verdad eso solamente le corresponde a Dios y muchos de los errores que nosotros tenemos en nuestras vidas cristianas precisamente es que nos olvidamos de aquellas cosas que Dios nos enseñó entonces este es el tema verdad recordar es volver traer a nuestra memoria lo que ya hemos sabido en algún tiempo o Dios nos ha enseñado bueno este es el principio que vemos aquí en Judas entonces esta primera analogía trae el recuerdo de la historia del pasado que fue llevado a cabo con el pueblo de Israel por eso es en el versículo número 5 que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto es como cuando partimos creo que fue el lunes hablando de la batalla espiritual esas clases como Pablo dice que temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva Pablo dirigió nuestras mentes o nos dirige al libro del Génesis bueno en cierta manera lo que nos está enseñando aquí también es que nosotros volvamos a retomar lo que sabemos lo que hemos leído aunque ya lo sabemos todo pero Judas dice aquí hay una analogía aquí hay un primer juicio que tenemos que estar pendiente y tiene que ver con precisamente con la apostasía de los israelitas entonces tendríamos que ir al libro o a los libros del Antiguo Testamento sobre todo el libro del Éxodo y el libro de Números que es donde nos relata más extensamente este hecho del que vamos a estar viendo pero aquí como una imagen vivida de la redención la historia del Éxodo era una poderosa ilustración del amor de Dios para con su pueblo era ese símbolo de la Pascua ¿verdad? cuando es sacado de la tierra de Egipto lo que trae es precisamente un simbolismo de la Pascua que no es más que una tipología o un símbolo un ejemplo de aquello que Cristo mismo llegaría a cumplir es decir si una tipología es un anuncio ¿verdad? o es una marca que va dándonos en el Antiguo Testamento un ejemplo un modelo de algo que no ha acontecido nosotros vemos bajo un nuevo pacto que el cumplimiento de esta Pascua no sería más en ningún cordero o en ningún animal sin defecto sino que el cumplimiento que es el antitipo sería llevado a cabo por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo capítulo Juan o el capítulo 1 de Juan versículo número 29 Juan el Bautista está teniendo esta revelación directa cuando ve a Jesucristo y aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces la historia del libro del Exo en el capítulo número 12 está entrelazado en lo que nos está enseñando aquí Judas en cuanto a esta apostasía pero en la última cena pascual con sus discípulos Jesús dijo en Lucas capítulo número 22 versículo número 20 dice de manera literal esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros Jesucristo mismo en su última cena pascual con su discípulo está anunciando lo que sería el nuevo pacto cuando él derramara su sangre es decir él es el cumplimiento él entregaría su vida y por ende el derramamiento de sangre ya no sería más con animales sino con el cordero de Dios con el Dios hijo encarnado con Jesucristo Pablo recordó este evento de la historia también a los corintios y dice limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva así como lo sois sin levadura porque aún Cristo nuestra pascua ha sido sacrificado porque aún Cristo nuestra pascua ha sido sacrificada entonces vemos que la crucifixión de Cristo es el cumplimiento del sacrificio o la ordenanza pascual donde queda excluido los animales y el Dios hijo encarnado es quien se entrega Cristo es nuestra pascua la palabra pascua en el hebreo es cubrir pasar por encima entonces esto también entra dentro del periodo de la historia que vamos a estar viendo en base a la apostasía de tales israelitas y por qué digo esto porque sería muy difícil ver capítulos del libro del exodo de número para resumir todo lo que en sí encierra lo que de manera muy llane sencilla Judas nos está diciendo en el versículo número 5 pero si tomaremos lectura y reduciremos algunos textos o algunos capítulos a grosso modo ¿verdad? a modo de títulos para poder recordar un poco el orden de la historia hasta el punto en el cual Judas quiere llevarnos de la apostasía de tales israelitas entonces esta analogía nos lleva a recordar algo que ellos ya sabían es importante ver que ellos ya la conocían y ya sabían de esta historia entonces este juicio divino no cayó sobre los egipcios solamente sino que también podemos ver que cayó sobre los mismos israelitas que por la dureza de sus corazones se apartaron del Dios vivo si hay un pasaje que yo escogería y por eso me fui a corintios vamos a leer la primera carta de los corintios creo que Pablo de manera magistral resume un contenido copioso en pocos versículos pero es importante este pasaje la primera carta de los corintios en el capítulo número 10 encontramos el título el ejemplo de la historia de Israel los versículos del 1 al 18 nos enseña lo siguiente y vamos a leer y estar atento a esta lectura porque estaba vinculada con el texto que estamos estudiando la apostasía de los israelitas Pablo hace referencia a ese pasado de lo que ya conocía y sabían pero Pablo está trayendo la memoria la misma verdad que Judas estaba presentando sus lectores y dice en el versículo número 1 porque no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual que los seguía y la roca era Cristo sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos pues quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes para nosotros con que fin a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron y dice ahora no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según está escrito el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron veintitrés mil ni provoquemos al señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes pero ni murmuréis tampoco como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor bueno estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado al fin de los siglos por tanto el que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentado más allá de lo que podéis soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla por tanto amados míos huid de la idolatría os hablo como a sabios juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo puesto que el pan es uno nosotros que somos muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan ahora bien último versículo considerar al pueblo que pueblo al pueblo dice Israel los que comen los sacrificios no participan del altar en esta analogía que nosotros encontramos aquí de Judas la primera de las tres que nos enseña en cuanto a los apóstatas israelitas tiene que ver con esta historia nosotros tenemos que considerar de la historia del pueblo de Israel porque ellos apostataron cuando apostataron que es lo que ocurrió como digo es algo extenso y largo lo que nosotros podemos o pudiéramos leer en el antiguo testamento pero aunque Judas sabía que sus lectores eran conscientes de la historia eso no era para ignorancia sino para recordar lo que realmente Judas quería transmitir es precisamente esa gravedad que corrompían tales apóstatas y en este caso tales israelitas que tergiversaban la palabra de Dios es como lo que estamos compartiendo también los domingos en cuanto a la batalla o la guerra espiritual si tú te das cuenta todo tiene que ver en base a tergiversar la palabra añadir a la palabra quitar a la palabra el descontento el descontentamiento que había en este pueblo de Israel en el antiguo testamento tenía que ver con manipular lo que Dios había hablado nota lo que le dicen de Deuteronomio capítulo 4 en el versículo número 2 dentro de un contexto de Moisés exhortando al pueblo de Dios a la obediencia y les decía lo siguiente en el versículo número 2 no añadiréis nada a la palabra que yo os mando ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando y digo lo mismo es tan importante este punto que nosotros ni quitemos ni añadamos nada sino que nos quedemos con lo que es en verdad la palabra de Dios si tú ves lo que nos enseña en el libro de los proverbios en el capítulo número 30 en el versículo número 6 también nos dice algo muy similar no añadas a sus palabras no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso pero aún como acaba en el nuevo testamento el libro de Apocalipsis en el capítulo número 22 en los versículos 18 y 19 donde literalmente nos está enseñando en base a lo que estamos viendo algo con mucho peso y dice la misma palabra yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro si alguno añade a ellas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro versículo 19 y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este en este libro es algo muy importante para Dios su nombre su reputación está a la misma altura que la palabra escrita el nombre de Dios y su reputación vuelvo a reiterar está a la misma altura que su que su palabra y bueno y como sabemos esto porque tenemos que creerlo porque mira lo que nos enseña en el libro de los salmos escrito por David un salmo de él dando acciones de gracias algo que lo tenía muy presente precisamente es esto porque has engrandecido salmo 138 versículo número 2 porque has engrandecido él está orando a Dios está dando gracias a Dios es un salmo de acción de gracias escrito por David mil años antes de Cristo y y y y lo que David dirige a Dios en su corazón estas palabras hacia él porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre a la misma altura así que es importante esto en base a lo que nosotros estamos estudiando si hay una temerosidad que debe de impartirnos la palabra para con nuestra día en modo aplicativo de manera sencilla sería que no quitamos nada ni tampoco añadimos nada de lo que está escrito lo que está escrito lo que está escrito lo que Dios ha dicho tres mil ochocientas veces en las escrituras aparece Dios dijo o Jehová ha dicho lo que Dios nos ha dicho es lo que nosotros tenemos que retener nosotros dice Pedro tenemos la palabra profética más segura pero no la tenemos simplemente para tener ahí está no dice para estar atentos atentos como una antorcha calúmbra en un lugar oscuro entonces tenemos este libro para estar atentos para conocerlo para estudiarlo para saber lo que Dios nos enseña y no tocar nada sino ser fieles en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros que presentemos que evangelicemos que enseñemos la palabra como realmente Dios la está enseñando y por eso es algo importante lo que hacemos en estos estudios que son estudios expositivos sistemáticos de libro por libro de la Biblia y versículo a versículo porque eso es lo mejor que podemos hacer para conocer lo que Dios también quiere para con nosotros así que este es el motivo principal por el cual el juicio de Dios contra los apóstatas es notorio a lo largo de todo el antiguo testamento te diversaron quitaron añadieron solamente para salirse con la con la suya sin embargo el énfasis de este primer ejemplo de apostasía hace referencia al pueblo de Israel y dice en el versículo número 5 habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron vuelvo a reiterar un punto o dos puntos muy importantes que vemos en este texto el amor de Dios y sus favores de gracia siempre ha estado antes y está antes de sus juicios y castigos Dios nunca ha mandado en todas las escrituras y el carácter suyo va a ser mismo no va a mandar ningún juicio contra nada ni nadie sin que primariamente o precedentemente no haya habido una advertencia eso es lo que podemos ver a lo largo de las escrituras cuando vino el diluvio sobre la tierra Noé fue pregonero de justicia durante 120 años anunciando predicando lo que Dios le había mandado que predicase era un pregonero de justicia la palabra en el griego es y tiene que ver con un heraldo un mensajero que estaba hablando la palabra de Dios y cuando vino el juicio sobre quienes vino el juicio sobre aquellos que rechazaron lo que Noé estaba predicando quienes fueron salvados pues ocho personas solamente quienes creyeron lo que Noé estaba predicando que quedaron en el entorno familiar dichosa de paso lo mismo mira lo que dice el texto habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto lo sacó lo salvó no tiene que ver con una salvación de sus pecados pero esta salvación literalmente dice que lo sacó de la esclavitud que estaba oprimido por mano de los egipcios de esa esclavitud pero el mismo texto dice después destruyó a los que no creyeron es decir de los que sacó de la tierra de Egipto de los que él salvó hubo un grupo bastante grande que no creyeron que apostataron entonces Dios dice que a tales hombres los destruyó y si tú estudias con mantenimiento durante 38 años Dios se encargó de destruirlos en el desierto en diferentes etapas Dios se encargó de destruirlos es muy bonita la historia de lo que nos está enseñando este versículo 5 es larga es extensa no tenemos todo el tiempo pero yo te animaría y te voy a dar una cita para que puedas ver o puedas estudiar más detenidamente lo que la Biblia en sí nos está enseñando en algo más amplio y más extenso entonces lo que nosotros vemos aquí y esto es importante porque la construcción gramatical aquí es muy precisa muy concisa en primer lugar los salvó en segundo lugar los destruyó nota una cosa es el mismo quien salva quien también destruye y por otra parte quienes fueron salvados fueron destruidos entonces hay una causa de desobediencia dice el autor de Hebreos de incredulidad y de dureza de corazón que fue el motivo por el cual ellos fueron destruidos porque apostataron ellos volvieron atrás regresaron atrás abandonaron lo que en este caso Moisés quien fue el libertador de ellos iba anunciando la palabra de Dios la ley de Dios y ellos se burlaban murmuraban se quejaban contra Dios desobedecían a su mandato tales personas de las que fueron liberadas salvadas también fueron destruidas pero creo que es importante que notemos que primariamente Dios salva ese es ese es su carácter y eso es algo tan tan bueno tan extraordinario pero después ese mismo Dios a tales personas a un gran número de ellos los destruyó eso es lo que Judas está trayendo a la memoria la historia del antiguo testamento parte de lo que aconteció en el pasado solamente si quieres anotar si tienes el tiempo deberías de leerlo porque es donde está la riqueza de toda esta enseñanza en el libro del éxodo desde el capítulo número 7 o el capítulo número 1 pero iniciando en el capítulo número 7 versículo número 14 en el libro del éxodo el segundo libro del antiguo testamento entonces el señor dijo a Moisés el corazón de faraón es terco se niega a dejar ir al pueblo bueno desde ese versículo del capítulo número 7 hasta el capítulo número 17 versículo número 7 nos está dando la historia del acontecimiento del cual Judas está trayendo a la memoria a sus lectores de aquellas cosas que ya sabían muy bien de antemano pero que las estaba repitiendo también en el libro de los números en el capítulo 11 versículo número 1 hasta el capítulo 14 versículo número 38 nos encontramos con un compendio también de la misma historia que Judas está relatando pero así a grosso modo por encima solamente en el 7 14 vemos que el corazón terco de faraón se niega a dejar salir al pueblo de Israel del imperio Echidio vemos que los capítulos del 7 al 11 hay un acontecimiento de 10 plagas que Dios manda en este caso como castigo por la desobediencia por la dureza del corazón de faraón en el capítulo número 12 hacemos la institución de la pascua es decir que Dios los saca de la esclavitud de los egipcios pero también conmemora y da un establecimiento de dicha pascua y de hecho vemos que en el nuevo testamento se sigue practicando porque estaba la ordenanza de la pascua también en estos capítulos como un recordatorio ¿verdad? como un recordar lo que Dios hizo la liberación como los liberó de la esclavitud de los egipcios vemos en el capítulo número 12 la muerte de los primogénitos los israelitas salen de Egipto y la ordenanza de la pascua el capítulo número 13 nos está hablando más de la consagración de los primogénitos y como Dios guía a su pueblo hacia la tierra prometida que era la tierra de Canaán en el capítulo 14 vemos a faraón como persigue a los israelitas en el capítulo 14 nos encontramos también que los israelitas van a cruzar el mar rojo y se dan cuenta que los mismos egipcios les están persiguiendo entonces vemos en ese capítulo como de manera milagrosa Dios abre el mar rojo en dos y el pueblo de Israel pasa en seco y cuando el pueblo de Israel ha pasado todo el mar rojo en seco cuando los egipcios les está persiguiendo dice que fueron anegados ahogados en agua imagínate lo que está viendo el pueblo los acontecimientos señales y prodigios milagros poderosos todo esto está aconteciendo sobre el mismo pueblo que él salvó que lo sacó que estaba cruzando el mar rojo de manera poderosa extraordinariamente milagrosa por la mano de Dios eso nos relata el capítulo número 14 el capítulo 15 vemos un cántico triunfal de Moisés Moisés está cantando y alabando a Dios como resultado de todos los poderosos hechos que Dios viene haciendo con el pueblo que había estado en esclavitud es un cántico muy especial en su contexto el capítulo número 15 pero eso en ese mismo capítulo posteriormente donde vemos un hombre que alaba a Dios que canta a Dios y por otra parte si tú sigues leyendo después del cántico hay un pueblo que murmura que es contradictorio lo que está haciendo Moisés en ese mismo capítulo en el 15 y murmura contra Moisés y murmura contra Dios hay murmuración porque no tienen agua empiezan a quejarse porque recuerdan que lo que tenían en Egipto en ese momento era mejor que lo que estaban viviendo ahora siendo libres en el capítulo 16 vemos un descontento y nuevamente las quejas del pueblo de Israel contra Dios porque cuando ellos se están quejando con Moisés no son conscientes y varias son las veces que aparece que no es a Moisés sino que contra Dios directamente en el capítulo 17 vuelven a quejarse por la falta de agua nuevamente entonces hemos visto que de números capítulo número 11 versículo número 1 al 14 38 el pueblo igualmente se queja de Dios es el mismo pueblo en el libro de los números es los mismos acontecimientos quejas murmuraciones desobediencia endurecimiento en sus corazones el capítulo 12 estamos hablando del libro de los números vemos nuevamente como murmuraban contra Moisés el capítulo 13 de los números vemos a los 12 espías Dios se está mandando a 12 espías para que entraran en la tierra prometida que era tierra de Canaán y pudieran ver que es lo que realmente había allí y conocemos toda la historia que 10 de ellos se asustan menos Josué y Calé que son los que están viendo realmente con un espíritu diferente lo que había en aquella tierra que Dios había prometido y que Dios les daría en el capítulo 14 vemos como el pueblo se revela bueno dentro de todo esto que pudiéramos hablar y por eso he citado dichos capítulos que sería muy bueno que lo pudieras leer yo quiero leer cuanto menos solamente unos versículos en el libro de los números en el capítulo número 14 para que no sea solamente un repaso mío en todo lo que he leído y apuntado sino que también podamos ver lo que nos enseña la palabra de Dios números capítulo 14 versículo número 26 al versículo número 38 es importante que tengamos estas citas de lecturas aunque son ciertos versículos que a veces igual nos incomoda un poco y sobre todo por el tiempo pero es necesario para que la frescura de nuestras mentes lo que Dios nos está enseñando en su palabra nosotros podamos ver y asimilar el paralelismo que encontramos con lo que Judas nos está relatando y dice la palabra de Dios en este o en esta síntesis que vamos a ver a grandes rasgos por encima solamente buscando un pasaje que pudiera hablarnos de este acontecimiento dice y habló el señor a Moisés y a Arón diciendo hasta cuando tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuraban contra mí diles vivo yo declara el señor que tal como habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros recordemos Dios salvó Dios destruyó sigue diciendo en el versículo 29 en este desierto caerán vuestros cadáveres todos vosotros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí desierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros efecto Caled hijo de Jefone y Josué hijo de Nun sin embargo vuestros pequeños de quienes dijisteis que serían presa del enemigo a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado pero en cuanto a vosotros vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto según el número de los días que reconocíseis la tierra 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa un año hasta 40 años y conoceréis mi enemistad yo el señor he hablado ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto serán destruidos y aquí morirán en cuanto los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él dando un mal informe acerca de la tierra aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del señor y versículo número 38 pero Josué hijo de Nun y Caled hijo de Escafone sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra habría mucho que explicar o comentar pero solamente leyendo uno puede ver con claridad como Dios se está advirtiendo en cuanto a las desobediencias de este pueblo en base a esta desobediencia a estas incredulidades Dios se está castigando y está destruyendo Dios salva Dios destruye y a quienes Dios salvó desobedecieron precisamente ese es el motivo por el cual Dios también los destruyó se burlaban sin duda alguna lo que nosotros estamos viendo se trata de un pueblo reverde donde habiendo visto el poder de Dios sus señales y cuidados y milagros murmuraban a la misma vez contra ese mismo Dios que los salvó aunque sea paradójico esa es la rebelión realidad de lo que nos está enseñando el mismo pueblo que fue libertado por la mano poderosa del Dios omnipotente ese es el mismo pueblo que murmuró se quejó se rebeló de manera hostil contra Dios dice el autor de Hebreos que fueron incrédulos algo más que podemos añadir a esa historia que rechazaron literalmente a Dios si vamos si vamos al libro de Hebreos en el capítulo número 3 vemos entonces aquí esta preocupación de Judas para los lectores de su carta el juicio de Israel fue un recordatorio vivido de lo que sucedía en ese tiempo después de oír lo que Dios esperaba de aquellos que han sido testigos han visto han oído y aún le rechazan y le niegan bueno esta generación de apóstatas murió como hemos dicho transcurriendo un periodo de tiempo de 38 años por el desierto pero el autor de Hebreos dirigiéndonos a la misma situación dicen en diferentes lugares hemos estudiado este pasaje hace no mucho pero vamos a leer algunos versículos solamente el capítulo número 3 por ejemplo creo que es un buen capítulo que nos está recordando a estos que fueron salvados por Dios y gran número de ellos destruidos también por Dios de lo que está hablándonos Judas en cuanto a este primer punto de la apostasía del pueblo de Israel y dicen en el versículo número 8 del capítulo número 3 o el versículo número 7 por lo cual como dice el Espíritu Santo si hoy su voz no endurezca vuestros corazones como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y dieron mis obras por 40 años por lo cual me dijo usted con aquella generación y dije siempre se desvían en su en su corazón tener cuidado hermanos pero en el versículo número estamos en el versículo número 10 y dije siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos como juré en mi ira no entrarán en mi reposo tener cuidado hermanos no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo versículo 16 porque quienes habiendo oído le provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés es como Dios salvó Dios destruyó bueno aquí Dios salva aunque es por medio de un hombre por medio del libertador Moisés por eso el versículo dice quien habiendo oído le provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quien se disjustó por 40 años no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en donde en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad esto nos habla de apostasía de abandono de dureza el ejemplo que nos está poniendo Judas leí antes un pasaje aquí en Hebreos en el capítulo número 10 versículo número 26 dice porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado y ha ultrajado al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo pagaré y otra vez el señor juzgará a su pueblo y dicen en el versículo número 31 horrenda cosa es caer en manos de Dios de Dios vivo advertencia tras advertencia antes de acabar me gustaría que leyéramos en Mateo porque mira lo que encontramos en Mateo capítulo número 11 también versículo número 20 Jesucristo mismo dentro de este contexto hablando prácticamente de la misma situación que hemos visto que Judas nos viene recordando de la apostasía de los israelitas en el antiguo testamento a los cuales el salvó y el destruyó aquí en el nuevo testamento o en la vida ministerial de terrenal de Jesucristo dice lo siguiente entonces comenzó a increpar a las ciudades en que las había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido hay de ti Corazín hay de ti Bexayda porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza por eso digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras y tú Capernaum acaso serás elevada hasta los cielos hasta el ave descenderás porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma esta hubiera permanecido hasta hoy sin embargo versículo 24 digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para que para ti noto nuevamente advertencias hay de ti Corazín hay de ti Bexayda y habla diciendo si todo lo que yo he hecho con vosotras lo hubiera hecho con Tiro y con Sidón tiempo hay que se hubieran que arrepentido siempre encontramos a un grupo de personas que estando en medio de la palabra en medio de Jesucristo mismo en su ministerio apostataban regresaban negaban se burlaban es lo que encontramos en estos versículos y es lo que podemos ver literalmente Jesucristo mismo hablando en su propio lugar dice que no hay profeta en su propia tierra y dice es aquí donde Dios no ha hecho o no ha hecho aquí muchos milagros pero para a causa de vuestra incredulidad la incredulidad es algo que Dios destaca en esto que estamos viendo por último un versículo más de Deuteronomio capítulo número 4 versículo número 34 Deuteronomio capítulo 4 versículo 34 estaba leyendo un pasaje me gusta este versículo y quería acabar con él y dice una pregunta en el versículo 34 o ha intentado intentado Dios alguno ese Dios es un Dios con minúsculas hablando en contra de la idolatría pero del pueblo de Dios el pueblo de Israel o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otras maravillas como una nación con pruebas con señales y maravillas con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti ¿en dónde? en Egipto y delante ¿dónde? tus ojos es un texto muy guapo que Dios de los cuales vosotros estáis adorando y estáis siendo entrados en esa idolatría participando de esa idolatría que Dios ha hecho esas señales y prodigios y esos milagros portentosos y no es aquel que os sacó de Egipto hizo milagros delante de vosotros vosotros fuisteis testigos apostataron por la causa de la idolatría así que leyendo nuevamente el versículo número 5 que es donde lo vamos a dejar Judas tiene esta preocupación y este es el motivo por el cual dice en este primer punto que hemos visto tocante a esta primera apostasía en el versículo número 5 referente al pueblo de Israel los apóstatas israelita ahora quiero recordaros dice Judas aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron este es el punto o esta primera analogía de este versículo número 5 es el primer punto de esta primera apostasía del antiguo testamento que relata Judas la apostasía de los israelitas si Dios permite miraremos otra analogía otro punto en el versículo número 6 que es la apostasía de los ángeles caídos y otra analogía en el versículo número 7 tiene que ver con la apostasía de los gentiles así que es como que Judas está recopilando verdad todas las áreas para que nosotros no cerremos los ojos o pensemos que nosotros estamos exentos de todas estas enseñanzas recordemos lo que Pablo habló en su contexto todas estas cosas que acontecieron antes es verdad amén en el antiguo testamento correcto pero dice que están escritas registradas aquí delante de nosotros para ejemplo para que no hagamos lo mismo para que no codiciemos para que no forniquemos para que no adoremos a otros dioses que no sea el único Dios vivo y verdadero así que es una carta muy especial que nos está enseñando estas grandes verdades y solamente hemos podido avanzar un versículo pero creo que merecía la pena extendernos en ello y creo que estarán contentos la radio 55 minutos entonces estamos ahí llegando me comprometí a ello y bueno hemos acabado con este versículo que creo que Dios nos enseña mucho por medio de ello y estos capítulos que hemos citado es bueno que lo leas que lo leáis que ahí vas a tener toda la historia y es importante leer la Biblia en su contenido lo que hemos visto solamente de manera superficial liviana por arriba lo que Judas nos está comentando pero nos está llevando a recordar el periodo de la historia amén señor te damos gracias por tu bondad por tu misericordia tu perdón por Cristo gracias que eres bueno Dios queremos ser llenos de tu Espíritu Santo Dios queremos ser vaciados de nosotros mismos que tu pueda revestirnos de la persona de Cristo de tu justicia de tu carácter y tu traigas un despertar Dios a nuestros espíritus a nuestros corazones y un abrir nuestros ojos y poder ver la grandeza de un Dios infinitamente bueno santo misericordioso paciente justo o Dios enséñanos tu carácter de una manera íntima en el pasar tiempo contigo en poder no solamente leer la palabra sino estudiarla comerla devorarla saber no acerca de ti sino conocerte más a ti oh Dios oh Dios necesitamos tener la certidumbre de que tu eres el mismo ayer hoy por siempre tu no has cambiado lo mismo que tu has hecho de un principio sigue salvando y sigue destruyendo conforme tu quieres hacer pero sabemos que quienes estamos en Cristo no acudimos más a un trono de juicio sino que somos llamados a acercarnos al trono de la gracia que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús y todo esto es en base a que tu derramaste tu sangre para el nuevo pacto hay tanta grandeza Dios que muchas veces nos reparamos en esa gracia que tu derrama para quienes estamos en Cristo y para los que pueden estar en Cristo es algo grandioso Señor gracias por tu bondad de Dios gracias que eres bueno Dios y queremos adorarte con corazones rendidos Dios con necesidad de entrar en tu presencia y darte la gloria y la honra que solamente tú mereces en el nombre de Cristo Jesús amén Padre amén 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 Gracias por ver el video.